Dos jóvenes hermanos turiasonenses, Diego y Rubén Ramos, de 28 y 24 años de edad respectivamente, representarán a Aragón en una prueba con moto de campo este fin de semana. Es su afición desde hace unos años. O sea, yo desde que era crío, vamos, con las bicicletas las llevaba, vamos, para todo, y vamos, y lo primero que hacía cuando tenía 14-15 años, soñaba con la moto y me encantaba mucho la moto. Luego, cuando, pues eso, desde que tuve 15 años ya tuve alguna motito de 50, cuando tuve 19 compré una 125, a los 22-23 compré una 2,5, dos tiempos, y bueno, luego al final hasta que he tenido la 302 tiempos. ¿Por qué esta modalidad en concreto? Pues a lo mejor es porque es lo más sencillo de comenzar. A lo mejor el motocross es a lo mejor, te tienes que morir mucho más a desplazarte y demás. Nosotros con el enduro y el cross country lo que hemos conseguido es que podemos, no necesitamos tampoco irnos a un circuito obligatoriamente, o sea, se puede salir por aquí, por otra zona, dar alguna vueltita por el Moncayo, por algún camino, entonces es algo que con la afición dominguera la puedes compaginar un poquito. Una afición que no es sencilla practicar en el entorno que les rodea, ya que estas motos no pueden circular por cualquier camino. Hay una normativa que regula su uso. A ver, las condiciones, en principio, no te puedes salir de ningún camino, digamos, no sé si son tres metros, digamos, por donde quepa un coche, si no cabe un coche no puedes pasar. Lo demás, puedes ir por cualquier lado, o sea, por cualquier camino que te entre un coche, puedes entrar. Pero claro, a nosotros el entrenar nos cuesta mucho así, porque digamos que no podemos entrenar, coger una línea recta y a correr. Entonces, lo que se trata del enduro del cross country es más pasar obstáculos, hacer algún saltito, algún tronco, entonces eso lo tenemos que encontrar un poquito más en algún circuito cerrado. ¿Hay alguno cerca? Sí, bueno, a ver, mayoritariamente nos hemos estado desplazando a la zona de Muel, de Zaragoza, a Epila, pero ahora digamos que hemos preparado alguna cosita por aquí cerca y, bueno, aprovechamos los ratillos para saltar nuestros obstáculos ahí. Ellos mismos se autogestionan sus entrenamientos o seleccionan las pruebas en las que desean participar. Es el primer año que hemos estado federados, entonces a lo mejor es el primer año que nos hemos dedicado un poquito a ello. Entonces, hemos pecado de muy novatos y, bueno, pues al principio los entrenamientos nos cuestan mucho, te piensas que vas preparado, luego llegan las carreras y ves que no. Los entrenamientos, pues poco a poco, al principio cuando te piensas que entrenas una cosa, realmente no la entrenas. Existen varias modalidades con motos de campo, pero los hermanos turiasonenses se centran en dos de ellas, Enduro y Cross Country. Este fin de semana los dos viajarán a San Leonardo de Iago, en Soria, para disputar la categoría Junior del Cross Country, representando a Aragón junto a otro corredor. Vamos a competir en el Campeonato de las Autonomías y vamos seleccionados por Aragón. Es un campeonato por equipos de Cross Country, de los cuales hay tres pilotos por equipo en cada categoría. Nosotros competimos en la categoría Junior y de esos tres pilotos contará para la clasificación final los dos mejores tiempos. Es una afición cara de mantener, algo que se complica cuando aparecen averías en la motocicleta. Sí, a ver, es caro porque al fin y al cabo tienes que sumar el seguro de la moto porque tiene que estar en regla, ITV y demás, licencia federativa que es cara, las inscripciones de las carreras son caras también, más luego que no tengas ninguna avería, que no tengas una caída y no rompas nada, las equipaciones, lo mismo, también son más bien caras. Ya han tenido alguna lesión por la práctica de este deporte, pero confiesan que en esos momentos lo único que desean es recuperarse cuanto antes para volver a montarse en sus motos. Pues yo creo que las sensaciones que tienes cuando vas en moto, yo en mi vida nunca las he podido asemejar con ninguna otra acción, ni jugando a fútbol ni haciendo ninguna otra cosa. Es mucha adrenalina y luego la satisfacción de superarte a ti mismo, donde antes no conseguías pasar, vas entrenando y lo consigues superar o vas mejorando tiempos, es la satisfacción. Su objetivo es ir mejorando cada día para obtener mejores resultados.